Puesto a punto antes de salir. Miramos las ruedas, miramos los filtros, el aceite, los frenos, lo normal. Y también durante el viaje. Sí, sobre todo el agua, yendo con niños sobre todo el agua. Pues ahora hemos hecho una parada para que reponga un poco de energía. Hoy es día de viaje, inicio de vacaciones para muchos y no solo hay que preocuparse de la maleta. Servicios sanitarios recuerdan la importancia de mantenerse hidratado y realizar paradas durante el trayecto. El destino estrella de paso por Albacete, el Levante Español. ¿A dónde vais de viaje? Al puerto de Mazarrón. Salimos mucho, cada dos semanas salimos, sí. Solo parar aquí. Este año con especial precaución a las distracciones. La DGT prevé subir las sanciones por el uso del móvil al volante de 3 a 4 o 6 puntos del carnet de conducir. Me perde bien porque si se va conduciendo no se debe de ir con el móvil. Hay que ir atenta a la conducir. Cuanto más control haya mucho mejor. Porque al final todos vamos en la carretera y por muy bien que vayas tú, si viene otro despistado, te lleva por delante. Tráfico recomienda a los conductores para un trayecto seguro hacer descansos cada dos horas y guardar los espacios de seguridad.